Como la Unión Europea, también por primera vez en toda la historia, decidió proteger un producto agrícola que no se cultivó y trasformaba en su región, en los 28 países de la Unión Europea, y lo protegió como una indicación geográfica. Suiza hizo lo mismo en el 2013. Y, digamos que siguiendo esta labor de posicionar el origen y los estudios que la Federación ha hecho durante tantos años a través de nuestro Centro de Investigación de CENICAFE, pues se siguió buscando alternativas para proteger esos cafés, que si bien ya se sabía, todos los cafés de Colombia tienen una calidad y unas cualidades muy particulares que merece estar protegidas, pues se dieron cuenta también con los estudios que CENICAFE... ¡Ah!